Hola amigos de Mi Bar, El Magazine, hoy estamos con un gran artista que lo conocemos ya de mucho tiempo, que es Albeiro Rincón, bienvenido. A ti Claudia Gardada, muy buenas tardes para todos los televidentes de TLN, de verdad mil gracias por gustar de nuestra música, por gustar de este espectacular programa y si como tú dices ya hemos hecho muchos éxitos como es La Chancera, Si No Se Puede, Señora Prohibida, ¿quién no ha escuchado? La veterana ahora es la mujer de moda, la veterana para y para el corazón. Pero has tenido muchísimos éxitos sin duda, pero queremos saber un poquito más a fondo, como ha sido esta carrera tuya y este trasfondo hasta llegar y conseguir el éxito. Bueno Claudia y a todos los televidentes, bueno ha sido una carrera que todo el mundo sabe que no es fácil, hemos estado luchando, primero que todo de la mano de Dios, segundo siempre he hecho de los medios de comunicación, porque si los medios no nos apoyaran no nos daríamos a conocer ni en la casa. Y muy sufrida, pero con el apoyo de grandes amigos como es El Charrito Negro que por estos días me van ayudando, gran artista de música popular, de mis seguidores, de mis seguidoras, de toda la gente que gusta de mi música, hemos venido haciendo ya nueve años profesionalmente, porque toda la vida he sido músico, estuve interpretándole el acorde en El Charrito Negro, a Luis Alberto Posada, a Darío Darío, tantos artistas del género. Pero ya hace nueve años que grabamos este gran éxito como fue La Veterana y ahí hemos venido grabando ya canciones como Puñalada al Corazón, si no se puede, no me dolió y ahora lo más reciente que venimos a promocionar que es Tenerte. Bueno Albeiro, ¿y tú siempre tuviste el apoyo de tus padres o te tocó trabajar en otras cosas? Muchas veces hay padres que dicen, bueno si vas a estudiar música o algo referido al arte como que no te creen mucho, o de pronto si tuviste con la suerte que te apoyaran 100%. Bueno Claudia, dijo un amigo, no es haciéndonos los sufridos, pues yo soy un humilde campesino, igual que mi familia, valga la redundancia del campo a campo, donde nos tocaba cocinar en tres piedras, entonces nunca hubo como los recursos para ir a una academia, nunca hubo los recursos, de pronto si quería ser futbolista que me gustaba o si quería ser profesor o algo otra cosa, nunca hubo los recursos. Entonces pues la verdad para terminar el bachillerato fue con una briega y mi papá pues sí, él siempre fue músico empírico del campo, yo me le pegaba por ahí a sus parranditas porque él tocaba su música carranguera. Entonces de ahí empezaste tú escuchándolo y bueno por aquí es. Y de ahí empecé Claudia y siempre como lo he dicho pues de la mano de Dios de los medios de comunicación he estado luchando, empecé ya a cantar en las tiendas, ya me daban monedas y eso está como fácil. ¿A los cuantos años empezaste tú a hacer esto? A los cinco años ya cantaba, a los cinco años ya cantaba música popular, siempre me gustó. Y como te dije y me dediqué ya fue a interpretar el acordeón con grandes colegas y ya en el 2009, gracias al apoyo de mi padrino Luis Cuevas, del apoyo de Cañavera News y de Alvarito Roa, una disquera aquí de Bogotá, me dieron la oportunidad y bueno siempre lo he dicho, lo hice como por dejarle un recuerdo a la familia, a los hijos, ya que mañana a los nietos, pero nunca pensé que iba a estar por ejemplo en un programa aquí como en TLN, nunca pensé que iba a estar en diferentes programas de televisión a nivel nacional y mucho menos que La Veterana iba a sonar en todo el país y fuera del país. Bueno, ¿cómo surge esta canción que fue un éxito total y que lo sigue siendo? ¿Cómo salió esta canción? La Veterana, bueno mira a Claudia y a los televidentes, nosotros estábamos haciendo la producción de 14 temas, esa primera producción que era como el recuerdo que pensábamos dejar y un día salimos del estudio con varios colegas, con mi gran amigo Jorge Guevara que fue una de las personas que más fue el que puso parte de la letra en la canción y empezamos a como hacerla, yo les decía que en ese tiempo habían otros colegas pegando con unas canciones como más bien groseras, de doble sentido y como en todo gremio empezaron fue a criticar y yo dije, pero ¿por qué critican? inventémonos, hagamos algo parecido, a ver qué pasa y de ahí en esa salida entró una veterana a una cigarrería a comprarlo el desayuno y bueno, iba yo no sé, ya como en ropa muy íntima y de ahí empezó a... Toda sexy Y de ahí empezó a volar la mente y empezamos a hacerla veterana, pero salieron como unas 10 hojas y al otro día empezamos a recortarla, recortarla y la verdad siempre lo he dicho, la grabamos por molestar, porque inclusive si tú ves... ¿Cómo la recocha? Así suena la música, tan, 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 tararara Todo lo hicimos de afán, pero más de relleno, pero nunca llegar a pensar que iba a ser... Que iba a ser un éxito, increíble como pasan estas cosas, ¿no? Y más con la música, con estos sencillos El icono de Albeiro Rincón, mira Claudia que hemos llegado a sitios donde dicen ¿Quién va a cantar hoy Albeiro Rincón? Pues a sitios muy lejanos, ¿Quién es Albeiro? Ah, el de la veterana, entonces toda la gente ya me reconoce Y muy agradecido con Dios, con los medios de comunicación y ante todo con todos mis seguidores Por apoyarme en día a día Bueno Albeiro, ahora vienes con otro nuevo sencillo a tocarnos el corazón Que es tenerte, háblanos un poquito Bueno Claudia y a todos los televidentes Esta es una canción, mira que en el momento que me enviaron la letra Mi gran amigo Luciano Luna, un mexicano que me ha enviado varias canciones Ya que hemos hecho aquí en Colombia en la voz de Albeiro Rincón Me puse a mirar el contenido y me puse a analizar mis colegas Y todo el mundo, inclusive yo también venía grabando canciones de despecho, de desamor Que la puñalada, que los... Nada positivo, ¿Cierto? Porque hay que cantar también a lo lindo Nada positivo, entonces me puse a analizar Y no hay una canción de amor desde, como desde el 2009 Que mi gran amigo Jensi Ramírez ha grabado esta canción de Eres mi droga Que también es muy linda Entonces me puse a analizar la letra y es una canción que se le puede dedicar ahí en casa Para que la dediquen a la esposa, se le puede dedicar a la mamá, a un padre A un hijo, a un hermano A la persona que uno realmente ama con el corazón Que si esa persona se llegara a ir de este mundo, se le llevaría a uno la mitad de la vida Entonces es una canción para decirle a ese ser querido cuánto lo ama a uno realmente ¿Qué tal si nos cantas un pedacito de tenerte? Claro, dice Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas y mi amor a mano llena siempre va a estar disponible No quiero que conozca la tristeza, tu alegría y su belleza siempre sean indestructibles Eso es un amor real, ¿no? Un amor incondicional ¿A cuántas personas le has dedicado esta canción? Bueno, se la he dedicado a mis hijos, se la he dedicado a mi madre, a mi padre Y a mis seguidores, a todos mis seguidores Porque si no fuera por ellos, Albeiro Rincón no sería nadie A ellos les agradezco estar apoyándome en día a día Gustar de mis canciones, seguirme en las redes Dándome consejos, dejando comentarios buenos, malos, regulares Yo todo lo recibo a bien porque sé que es para un bienestar Albeiro Rincón Háblanos un poquito del video y qué tiene de especial este video Y nos vamos a verlo, Edu Bueno, este es un video que se robó muy cerca de Bogotá En el municipio de Chobachín, Los Termales, Santa Mónica Es un video que ya lo van a ver, unos paisajes muy hermosos Yo siempre he sido como muy fanático de hacer los videos Más bien, no hablo tanto sencillo en calidad ni en imagen Sino en las cosas, en los fondos que se van a utilizar Poco me gusta hacer como extravagante, que las joyas, que carros, que aviones Algo más orgánico, algo más natural Exacto, me gusta algo más natural y como lo que vive la gente de la música popular Por eso se llama popular, la gente de pueblo, la gente de vereda Como lo soy yo, es un video verdad muy bonito Que espero que les guste, que ahí lo van a ver a continuación Bueno y quiero agradecerle a nuestro amigo José Triana Que es el diseñador de los grandes artistas de la música popular A todos los artistas también los invitamos Que si quieren verse papacitos, pues que se pasen por allá Por el local de él Bueno Albeiro, pues muchísimas gracias por estar en nuestro programa Aquí bienvenido con todos tus éxitos Yo sé que este va a ser otro Y queremos saber que viene para ti ya el 2017 Bueno Claudia y a todos los televidentes de TLN Bueno, después de este producto que venimos promocionando Como es Tenerte, que sé que está empezando a gustar en todos los hogares colombianos Para el 2017, pues la verdad venimos a seguirle dando otra parte de promoción a Tenerte Porque es que es un disco muy joven, no lleva sino cinco meses en el mercado Y ya para mediados de mayo, si Dios lo permite Lanzaremos nuestra nueva canción que se titula Perdiste Del gran compositor Juan Gabriel González Como es El Charrito Negro Y de verdad espero que sigan gustando de mi música Que sigan gustando de todas mis canciones y de todos mis conciertos Bueno, invítanos a toda la gente, toda la gente que nos está viendo Las redes sociales para que estén pendientes de todos tus éxitos De lo que va a pasar contigo ahora en adelante Bueno, primero que todo a todos los televidentes los invito a que se suscriban En mi canal de YouTube, Albeiro Rincón Ahí se suscriben, ven el video de Tenerte Ven todos mis videos, mis presentaciones en vivo Que es un artista en tarima Ven mis futuras presentaciones, fotos, contactos En YouTube también, perdón, en Facebook nos ven como Albeiro Rincón En Instagram para que nos sigan ahí Albeiro Rincón Oficial Albeiro Rincón Oficial En Twitter, Albeiro Rincón B O a través del 311-890-5102 O el WhatsApp, lo que está de moda 319-283-2098 319-283-2098 Bueno, un saludito Recálenos un saludito a toda la gente de TLN Y Nibar El Magazine Bueno, a toda mi gente de TLN, de verdad, un cordial saludo Que mi Dios me los bendiga Que tengan una feliz Navidad Un próspero año Y no olviden, ahorita para estas Navidades Arbolito de Navidad Que siempre florecen los 24 O el 31, no se olviden Faltan 5 pa' las 12 Y el año va a terminar Me voy corriendo al programa A verlo con mi mamá Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz Gracias por ver el video.